Música Otro desafío que nosotros tenemos es mantener la vigencia de nuestras posiciones, siendo coherentes con la lucha y la demanda de las comunidades, siendo coherentes con la fuerza histórica que han demostrado nuestros pueblos, con las capacidades y sus talentos. Nosotros tenemos el desafío de seguir concretizando esa rebeldía. Nosotros en el COPIN hemos hecho algunas luchas que en veces no se ha visto bien, por ejemplo, tomando y expulsando las industrias explotadoras, hemos sacado más de 30 industrias explotadoras de nuestra zona que explotan el bosque, que hemos detenido más de 10 represas hidroeléctricas que conducen a la privatización, no solo del agua, sino que de la energía. Le hemos derribado la infraestructura inicial a esos megaproyectos, porque nosotros decimos y después, ¿para qué nos vamos a estar solo quejando? Es ahora, ahorita, que nosotros tenemos esa oportunidad de enfrentarnos. Hemos hecho decomiso popular de madera, decomiso popular de semilla transgénica y se las hemos ido a tirar a los bajos del Congreso o le hemos metido a fuego. Hemos hecho ocupaciones de embajadas del Congreso Nacional, de la Casa Presidencial. Esas son formas también de articulación con otros pueblos indígenas y negros de Honduras y otras organizaciones fraternas. Otro gran desafío es la construcción de una fuerza que impulsa esas luchas. Esa nos hace falta todavía, no solo teniendo una práctica, un hacer, sino que también nosotros y nosotras mismas dándole el fundamento teórico, que ya lo tenemos, pero que todavía nos falta comprender más nosotros y nosotras mismas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!